La Policía Metropolitana de Barranquilla en las últimas horas logró la captura de una persona de 32 años de edad por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Mediante diligencia de allanamiento en el barrio La Luz de la ciudad de Barranquilla se logró la captura de alias Cucuyo, quien presuntamente también se la llevó en su poder un arma de fuego tipo revolver con tres cartuchos calibre .32. Seguimos en nuestra ofensiva en la lucha contra el homicidio en la ciudad de Barranquilla. Es así como se han logrado dos importantes capturas, la primera de ellas alias El Abuelo, sujeto de 24 años, actor recurrente en la acción criminal, estará vinculado con el homicidio el pasado 30 de noviembre de un joven administrador de un lavado de carros. Asimismo se captura alias Anthony, una persona que de acuerdo a las informaciones estaría alquilando armas de fuego para cometer hechos delictivos. Por tanto, resultados que ya dan cuenta que en el presente año llevamos 19 capturas relacionadas con homicidas. Es de resaltar que esta persona presuntamente estaría alquilando armas de fuego para la comisión del delito en diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla. De manera inmediata fue puesta a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito que se le acusa. Informó Adolfo Charriz para CTV Barranquilla. En todas partes.